Bien, iniciamos el tercer bloque. Te decíamos en el inicio del programa que íbamos a tener visitas aquí en estudio. Ya una vez nos habían visitado y con equipo completo, vestidas, todo con la bandera. Ahora tenemos a parte del equipo de las chicas del Ventarrom, el fútbol femenino aquí en Salto Grande. Así que bueno, muchas gracias a todas por estar presentes. Disculpas por el garrón del otro día que no grabamos y no olvidamos de informar. Pero bueno, y lo tenemos al técnico, a Lalo Sánchez. Vamos a arrancar ya con una pregunta. Debe ser complicado dirigir a tantas mujeres. Hay que estar acá en el momento, porque me gusta estar con las mujeres porque son terribles, pero es como los pibitos, hay que aguantar. Bueno, pero específicamente hablando de estas mujeres, de las chicas del Ventarrom, en las últimas presentaciones, vienen con muchas alegrías porque hay resultados que se vienen logrando en cada torneo. Sí, hay resultados buenos y cada vez estamos aprendiendo más con las mujeres porque cada día están jugando mejores. Así que este último domingo fuimos a jugar a Maciel, donde perdimos la semifinal y salimos terceros. Pero por lo menos vamos a perder el Santos. Siempre se está en esas ubicaciones, ¿no? En cada uno de los torneos, segundo, tercero, por allí a veces, bueno, alguna que otra copa se puede lograr. Claro, sí, lo que pasa es que muchos entrenamientos, las otras chicas también juegan bien. Son malas, así que... Sí, sí, seguro. Y los otros equipos, digamos, tienen las mismas características, o sea, estamos hablando de chicas que en su mayoría, cada una tiene su trabajo, tiene sus obligaciones, sus cosas que hacer en el hogar, en la casa, son mamás. ¿Los otros equipos también tienen estas mismas características o son más bien chicas adolescentes que a lo mejor no tienen tanto compromiso? No, hay de todo un poco. Hay chicas, hay mujeres casadas, todo, siguen con hijos, siempre los llevan a la cancha, los pibes, todo. Y tienen hijas también, que hay madres que juegan con pibas de 13 años, así que ellos se hacen cargo. No es que nosotros tenemos algún seguro o algo. Sí, 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 sí. Así que... Te preguntaba, digo, por las características de los equipos, para ver si son todos iguales, porque por allí es una merma o un punto negativo que alguien no pueda periódicamente ponerse a entrenar, porque tiene sus lógicas obligaciones, ¿no? Sí, sí, así. Pero... Me pongo medio nervioso. Hacés de cuenta que no están, ya les vamos a hacer hablar algunas, pero bueno, se ve que hay presión durante la semana. No, pero hay muchas chicas, chicas que juegan bien, gente mayor también, así que... Y le da mucha importancia al fútbol, así que... Yo creo que hay como 25 cuadros de mujeres y hay más que una liga. ¿En la región? Claro. No, van todos en el mismo torneo. Se hace distintos torneos. Bueno, ahora el domingo tenemos que ir a Buquet, así que vamos a ver cómo... Y esos torneos, ¿cómo son? ¿Son como torneos, no sé si llamarlos, o privados, o están enmarcados dentro de una liga, o habría que formar una liga? No, no, eso tendría que formarse una liga. Por ahí hay pueblos que le ayudan a la comuna, o el club mismo también. Sí, son esfuerzos particulares. Sí, sí. Por ahí estaría interesante que se puedan reunir las que siempre participan, total ya se terminan conociendo, y decir, bueno, vamos a ver cómo se le puede dar una forma jurídica o institucional a la cosa, para que exista algún tipo de liga, teniendo en cuenta los futboleros que somos, ¿no? Estamos hablando de que somos el subcampeón del mundo, y hay chicas que juegan al fútbol, y en la región no hay un fútbol femenino, digamos, armado. No, no hay, y aparte nosotros en este momento tenemos que hacer torneos, pero no tenemos cancha, así que siempre que vamos a jugar a otro lado los preguntan, ¿cuándo van a hacer torneos? Lo que pasa es que no tenemos cancha, y el club, no sé si lo dará la policía para cosas, para hacer un torneo acá, porque acá se pone lindo, acá la gente va. Aparte que es atractivo, porque por ahí uno no está muy acostumbrado, por lo menos acá en Salto, a ver, digamos, una competencia de chicas jugando a la pelota, más allá de que uno puede ver que alguien patea o no, o en el campo uno juega, que sea, digamos, un partido, ¿no? Y que esté en competencia. Sí, eso, es lindo tener un, aunque sea un campito nomás, para ver si se puede hacer un torneo o algo, porque ya con los viajes son bastante goidos, porque no tenemos ninguna... Se están bancando ustedes los viajes. Sí, nosotros hacemos rifas todos, así que hay momentos que no se puede hacer, no tenemos plata, así que... Y sí, sí. Espero que la gente le ayude mucho a nosotros, las rifas todos, pero con eso no alcanza. Sí, seguro. Bueno, ¿cómo se están entrenando hoy? Yo doy primero, segundo y después ya no... ¿Cómo se vienen entrenando? ¿Hubo algún avance, algo diferente de la época de cuando hicimos la nota hace tiempo atrás, o sigue todo igual, digamos? No, no, realmente, bien, bien, se nota el avance que estamos teniendo con las chicas, cada vez estamos más unidas, que es lo más importante también, se suman chicas, por ahí dejan por problemas particulares, pero no, no, bien, la verdad que hay un avance que se nota, por eso siempre es como que llegamos a las semifinales, y últimamente ahora, entre el calor que está haciendo y como se está haciendo todo el día el torneo, eso que tiene también, así que, pero ya el domingo estuvimos hablando con unas chicas y se va a ver, si se empieza a hacer más tarde, con menos equipos, justamente nos comentaba que no hace mucho tiempo, se hizo uno en Maciel que eran 15 equipos, se arrancó a las 9 de la noche, terminaron a las 7 de la mañana, y eso sí, es una locura, pero no, no, se puede manejar distinto, con 6 equipos, se puede ver, porque ahora en adelante dice, si no se tendrá que parar, pero es una lástima que se pare, pero realmente con las chicas notamos el esfuerzo de cada una, es así, y nos gusta mucho, lo importante es que la pasamos muy bien, chicas, ¿no?, todo el día, todo el día, bueno, el domingo, gracias a Dios, vinimos temprano, pero la pasamos muy bien, lo disfrutamos mucho. Y de paso, me imagino, sirve de descarga, ¿no? De 10, eso es lo importante. Una que otra patada. Sí, sí, no, también, también. No, pero el domingo la verdad que estuvo muy organizado en el club de Maciel, de Alba, muy organizado, hubo dos canchas, muy bien el buffet, fue muy distinto a los otros torneos, que a pesar de los otros torneos también, la pasamos bien, pero este domingo nos gustó más, no sé si es porque nos venimos más temprano también, pero fue mejor organizado. Bien organizado. Bien, bien. En la nota anterior comentaban ustedes de que en ese momento cuando hacíamos las notas se estaban entrenando en el predio del ferrocarril. ¿Esto sigue así? ¿Hubo algún avance? Digamos, ¿fueron a hablar con el club? ¿Cómo está ese tema? No, ahora realmente estamos en el club, martes y jueves, incluso ahora nos vamos de acá y tenemos la práctica ahí en el club. Pero como lo dije en la última entrevista, yo sé que vamos a llegar al acuerdo realmente con el club, y creo que lo vamos a hacer ahí al torneo porque tenemos todas las comodidades, yo sé que lo vamos a hacer ahí. Pero hasta ahora, ya te digo, estamos martes y jueves en el club. Sí, 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 practicamos ahí. Bueno, en ese sentido, un avance hubo, hay que continuar. Sí, 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 realmente sí. Veremos de acá el más, pero ojalá, ya lo dije la otra vez también, que estemos adentro del club, pero bueno. Bueno, claro, reiterame entonces, ¿dónde van a jugar el domingo? El domingo va a jugar a Buquet, y espero un mensaje para las mujeres, que quieren concurrir a las prácticas, martes y jueves de las 9 de la noche. Así que, que no tengan vergüenza porque no les cobramos para practicar. O si el domingo quieren ir a Buquet para armar una hinchada o algo también. Sí, sí, no hay problema eso. Pero tenemos que ver en qué vamos. Así que, porque no es fácil y porque queda un viaje largo. Bueno, por ahí si todavía la población no lo sabe, vos comentaste antes que hacen rifas y que la gente... Bueno, ¿cómo se identifica, digamos, la gente para que sepan que, digamos, son ustedes y un día lo van a visitar, le golpean la puerta a la casa y tienen una rifa para que los ayuden, ¿no? Sí, no, eso es normal como todo. Las chicas, mi mamá, salen casa por casa a cosas, a vender, y la gente ya la conoce, así que, y la ayuda mucho. Bueno, bueno. Chicas, no sé si queda algo por agregar. El agradecimiento, siempre porque nos pasan el material e información también para poner en la página. La idea es, digamos, que un poco seamos bisagra para brindarle información a la gente. Así que, bueno, el agradecimiento nuevamente por estar aquí. No sé si les queda algo por agregar. No, no, muchas gracias, ya te digo, como todas las chicas, que nos das este espacio siempre para comunicar, a pesar que hay un grupo que saben que salimos todos los domingos o cada 15 días, pero gracias a vos, a este espacio, que sepan cómo salimos y lo que hacemos con las chicas.